Aunque sé que muchos ni se podrán tomar vacaciones, no se han podido tomar vacaciones y otros ya están de regreso, agosto es el mes típico para muchos españoles, pero después, pensemos un mes después, disfrutemos mucho en este mes de agosto, espero que los que han venido hayan disfrutado mucho, tenemos muchas asignaturas pendientes para septiembre, que si los gastos de las hipotecas, que si las demandas por las cláusulas suelo, que si la refacturación eléctrica, pero todo eso lo aparcamos. Pero ahora, en verano, estemos fuera, no estemos fuera, mucho cuidado, ojo con nuestros derechos, que nosotros estamos de vacaciones, pero nuestros derechos no. Cuidado en los hoteles, que es lo que hemos contratado, si en primera línea, si no en primera línea, una categoría, unos servicios, si hay problema, dejar constancia la hoja de reclamaciones. Los apartamentos, lo mismo, cuidado, desde el principio, dejar constancia de los problemas que haya habido, incluso si no nos ofrecen lo que hemos contratado, que nos cambien y que nos busquen una solución. En los aviones, en cualquier tipo de transporte, ojito con nuestros derechos, si tenemos algún tipo de problemas, ojo en los restaurantes, porque de vez en cuando, pues lo de siempre, que nos cuelan un vino que no nos hemos tomado, algún plato, así que revisarlo, que nos lleva nada, unos segundos, por si acaso. Mucho cuidado también, que luego hay muchas reclamaciones con los alquileres de coches, quienes alquilen algún coche para vacaciones, mucho cuidado, que si las gasolinas, que si los seguros, siempre mejor entregarlo y que alguien reciba el coche, para que pueda comprobar el estado, porque luego, curiosamente, algunas veces ocurren cosas, por ejemplo, golpes que nosotros no hemos dado y que nos quieren cobrar. Así que, mucho cuidadito con todo esto. Ya sé, vacaciones no queremos líos, pero es muy sencillo, hoja de reclamaciones y sobre todo, no clames, reclama, porque lo que hagas hoy es pensando en mañana. Si hoy nos dejamos que nos tomen el pelo, tenemos muchas posibilidades de que mañana nos lo vuelvan a tomar. Felices vacaciones a todos.